Me tienes hilo de respirar, me enredas con los pasos que das Me envuelves una tela de inseguridad Yo caída por vencida te vi, años que no pude vivir Jugando preocupada de cómo está mi mamá No veo más, ganas hechas No veo la luz en la distancia Mientras toda la vida ciega Más, deja un huevo en mi corazón Ya déjame crecer por favor No soy tu prisionera Tú piensas que me tienes control Quisieras manejarme el corazón Y tú no tienes derecho No, no, no Apoya a tu artista y hazlo ganar el video de la semana en Ligera TV Rompiendo reglas a tu estilo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!